Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este video vamos a explorar Home Broker, de Grupo Bursátil Mexicano, que es la plataforma que utilizo para invertir, para hacer mis inversiones fuera de ese test directo. Y muchos de ustedes, residentes de México, ya estarán utilizando esta plataforma también, de hecho es la que recomiendo para los mexicanos en este canal, porque actualmente es la plataforma más barata. Y es la única razón, no crean que GBM está pagando para decir eso realmente, GBM tiene en Home Broker la plataforma de inversión más barata, y por barata me refiero a que cobra las comisiones más bajas en comparación con otras que existen también en el mercado. Entonces vamos a explorar esta plataforma. Este video es muy rápido, entonces lo único que haremos es ver cómo es que compraríamos un activo, cómo es que eventualmente lo venderíamos, y si hay alguna otra cosa que tengas que saber dentro de Home Broker, que de una vez te digo, realmente, realmente no. Entonces estoy aquí en Home Broker de GBM. Esto es en homebroker.gbm.com, donde por supuesto ya inicié sesión con mi cuenta. Si aún no tienes tu cuenta, eso también ya es algo que cubrí en este otro video, que está el enlace en la tarjeta, pero una vez que tengas tu cuenta, pues podrás ver algo similar. Cabe señalar que lo primero que tendrás que hacer es fondear tu cuenta. Entonces, del lado derecho te aparecerá una clave, una clave interbancaria, que es como si fuera otra cuenta de banco que tú tienes. Así como tú puedes hacer una transferencia de una cuenta de banco a otra, así lo puedes hacer desde tu cuenta quizás de nómina o una cuenta de débito que tengas, justamente a esta clave de aquí para que se transfiera dinero. Y es con ese dinero con el que podrás empezar a hacer compra de capitales. Y eso precisamente lo harás debajo de esta clave, donde están las operaciones. En este canal siempre recomiendo que inviertas a través de fondos o ETFs, y sobre todo los de Vanguard, que tienden a ser mucho más baratos. Estos fondos van a estar constituidos de muchísimos activos. Por ejemplo, el que más recomiendo es VOO, que es un fondo que contiene a las 500 empresas de mayor capitalización en Estados Unidos. Y ya está bien diversificado, de forma que la más valiosa ocupa un porcentaje mayor que la menos valiosa de esas 500. Entonces, ya solo tienes que comprar VOO, en lugar de irte a comprar Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, todas las 500 empresas, puedes hacerlo solamente con VOO. Y entonces, una vez que hayas encontrado esa emisora, por ejemplo, en este caso VOO, te aparecerá su precio, si ha subido o ha bajado cierto porcentaje durante el día. Y debajo de la emisora podrás encontrar información sobre la posición de esta emisora en particular dentro de tu portafolio, así como tus posturas de mercado para esta emisora. Pero a esto no quiero que le prestes tanta atención, sobre todo porque en este canal siempre recomiendo que inviertes a largo plazo. Entonces, esto se puede convertir en un poco de ruido que no nos llama mucho la atención o no tiene gran impacto sobre nuestra inversión a largo plazo. Lo único en lo que te tienes que enfocar es en saber que tienes que invertir tan seguido como puedas, hacerlo un hábito y dejarlo ahí por tan largo plazo como puedas. Pero entonces, en lo que sí tienes que enfocarte es en realizar la orden. Hasta abajo de esta sección podrás empezar a crear una orden y tendrás varias opciones para el tipo de orden. La que recomiendo que utilices simplemente es la limitada. Esto va a hacer que el precio que en este momento está manejando el mercado sea el precio más alto que vas a pagar por este título. De forma que si de pronto hay variaciones muy grandes en un periodo de tiempo corto, pues no de pronto vayas a comprarlo mucho más caro de lo que probablemente vaya a estar. Y lo único que harás es poner aquí los títulos que vas a comprar. Digamos que uno. Y de preferencia establecer una duración con la que te puedas acomodar para regresar a Home Broker y ver si realmente se completó. A lo que me refiero es que si le pones la duración de un día, dentro de un día tendrás que regresar aquí a Home Broker a ver si tu instrucción se completó. Justamente porque es de tipo limitada. Si de casualidad esta emisora subió de precio, probablemente la instrucción no se completó porque estaba más caro de lo que habías puesto aquí. Entonces dentro de un día deberás de venir a ver si se completó y si no se completó, volver a realizar estos pasos. Si ya se había completado, bueno, pues ya tienes tus títulos. Pero entonces aquí define la duración que más te acomode si quieres regresar diario o cada tres días o incluso puedes definirlo hasta 20 días. Aunque para este tipo de elementos, este tipo de activos que son... que tienen alto volumen, es decir, que se venden y se compran varias veces durante el día, muchas personas lo hacen, probablemente no se necesite de una duración tan larga, pero sí establece aquí quizás unos cinco días. Y dentro de cinco días regresar a ver si realmente se compró. Ahora, en este momento mi poder de compra ya es menor que estos 5.500. Ya he invertido la mayoría del dinero que he trasladado a esta cuenta. En efectivo, creo que solo tengo como 500 pesos por acá. Entonces voy a aprovechar para mostrarte otra forma en la que puedes invertir. Porque esto es en el caso de capitales, ETFs o acciones, por ejemplo. Pero también existe otra pestaña importante que es esta de acá que se llama fondos. En la pestaña de fondos vas a poder encontrar justamente fondos creados directamente por Grupo Bursátil Mexicano, el creador de Homebroker. Y vas a poder encontrar fondos tanto de renta variable como de deuda. Por ejemplo, un fondo de GBM de renta variable que recomiendo para aquellos que aún no junten suficiente para comprar ese VO que mencionaba es GBMINT, que podemos buscar justamente aquí. Y, como te puedes dar cuenta, si lo seleccionamos, cuesta literalmente 9 pesos con 40 centavos. O, incluso existe otro interesante que es GBMTRV, que este cuesta 2 pesos, 2 pesos con 14 centavos. Cualquiera de estos dos fondos también tiene un porcentaje de su inversión en acciones de Estados Unidos de forma similar a lo que lo hace VOO de Vanguard. Y entonces, el proceso sería similar al anterior. Y, por cierto, lo mismo aplica para fondos de deuda que pueda tener GBM como GBMDOL o GBMF2 que probablemente veas seguido porque es aquí donde se invierte tu efectivo que no estés utilizando en algún capital o en algún fondo. Pero veamos entonces a comprar este de GBMINT. Si sé que tengo aproximadamente 500 pesos en mi cuenta, me alcanzará para comprar como 55 títulos. ya veo aquí el monto y podré presionar en comprar. Ahora, importante, esto solo lo podemos hacer en ciertas fechas de operación que es un mensaje que probablemente te aparezca cuando selecciones alguno de estos fondos. Te va a decir cuándo es la siguiente fecha de operación que en este caso es el día de mañana a partir de las 8.45 AM. Como en este momento ya es después de la 1.45 no puedo hacer la compra, no puedo ejecutar la instrucción, pero mañana a partir de las 8.45 y hasta la 1.45 puedo hacer esta compra. Esto por cierto no aplica para los capitales, solamente para los fondos. Entonces, esa es la forma en la que compras. La forma en la que vendes es prácticamente la misma. Tendrías que venir a esta sección de operación y buscar alguna de las emisoras en la que ya tienes títulos. Por ejemplo, yo sé que tengo títulos de VOO. Entonces, lo que puedo hacer es venir a VOO, seleccionarla como emisora y definir aquí cuántos títulos quiero vender. Por ejemplo, 1. Justamente, puedo dar clic en vender y esta instrucción se va a ejecutar. Por supuesto, como lo he mencionado, recomiendo hacer la inversión a largo plazo. Mi inversión se va a quedar aquí aún muchos, muchos años, entonces no la quiero vender porque tendría que pagar impuestos sobre cualquier rendimiento que haya generado. Por lo que, por cierto, ya hablé en este video de aquí. Pero así es exactamente cómo venderías. Tan fácil como lo harías al comprar, también lo puedes hacer al vender. Ahora, este tipo de instrucciones, tanto de compra como de venta, de nuevo, tienen cierta duración. Tendrás que venir después de que venza este plazo a ver si realmente se ejecutó la compra o venta de ese título. pero eventualmente todo eso lo verás en tu efectivo una vez que ya no esté invertido en alguno de estos títulos, en alguno de estos capitales o en alguno de los fondos. Una vez que esté como efectivo, lo podrás retirar. En la pestaña última que está en esta sección, te retiro. Aunque para eso ya tendrás que haber dado de alta una cuenta bancaria. Entonces, como te puedes dar cuenta, todo este tiempo hemos estado en la sección de portafolio. Pero hasta el final hay una sección de cuenta bancaria donde vas a poder dar de alta una clave de una cuenta bancaria mexicana para poder hacer los retiros. Una vez que tengas esta clave de una cuenta bancaria mexicana, podrás regresar entonces a portafolio, ir a retiro y aquí puedes solo poner el monto a retirar que de nuevo tiene que ser algo que tengas en efectivo. Entonces, si quieres, por ejemplo, retirar todo tu dinero, primero tendrás que venderlo, vender cualquier título que tengas en mercado de capitales o fondos de renta variable o fondos de deuda. Y una vez que esté en efectivo, ahora sí poner aquí el monto que vas a retirar, aunque te recomiendo que solo lo hagas ya que te hayas retirado o en el momento en el que hayas cumplido tu objetivo. Por ejemplo, si estabas invirtiendo a 10 años para comprar una casa, pues solo hasta dentro de 10 años ya empezará a retirar. Hacerlo lo menos seguido posible, pero aquí es donde lo harías. Poner el monto a retirar, si quieres poner un concepto que es opcional, número de referencia, de nuevo opcional y listo. Como te puedes dar cuenta es muy similar a como de nuevo harías una transferencia de tu banco a otro banco y justamente es el caso. Esto tiene su propia clave, digamos que es como otra cuenta bancaria que tienes, solamente que aquí harás la transferencia de tu cuenta de Home Broker a tu cuenta de banco. Ahora finalmente, como te puedes dar cuenta, hay muchísimas más cosas dentro de Home Broker. Hay una gráfica acá de cómo ha crecido tu inversión. Ahorita estoy ocultando algunos datos sensibles, pero normalmente acá aparecerán porcentajes de crecimiento o de crecimiento. Y tienes muchas pestañas como mercados, análisis, órdenes, herramientas. No es importante para una inversión a largo plazo de la que no nos tenemos que preocupar porque no estamos invirtiendo en acciones únicas sino a través de fondos. Entonces, no es necesario preocuparnos por esto. En lo que sí te recomiendo que te fijes es en cómo está estructurado tu portafolio. Debajo de la gráfica vas a encontrar unas secciones. Una sección de mercado de capitales, de fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión de deuda y efectivo. Te recomiendo que monitorees estos porcentajes por lo que he mencionado en este video de aquí. Que de vez en cuando, cada seis meses o cada año tendrás que reacomodar tu portafolio para que realmente tengas los porcentajes que debes de tener. Por ejemplo, en este video de aquí hablo de cómo diversificar y hablo de que para algunos perfiles 90% de la inversión deberá de estar en mercado de capitales o de renta variable y 10% en deuda. Entonces, si de pronto ves que renta variable ya solo ocupa el 80%, tendrás que hacer lo que mencioné en ese video que de nuevo todos están enlazados ahí en las tarjetas para reacomodar tu portafolio. Entonces, una sección importante de tomar en cuenta. Esta sección de aquí. Y finalmente, abajo podrás encontrar las órdenes del día. Todas esas órdenes que hayas ejecutado durante el día o que aún estén por ejecutarse que no se hayan completado aún. Sea de capitales, de fondos, o de efectivo. En este momento no tengo ninguna orden pendiente, entonces no se muestra ninguna, pero sí podemos ver en efectivo que acabo de hacer un depósito de efectivo a esta cuenta. Pero de una forma similar aparecerá en la lista de tus órdenes que hayas ejecutado durante el día en estas listas. Como puedes ver, realmente utilizar la plataforma es bastante sencillo. Y como te mencionaba, realmente lo único en lo que te tienes que enfocar es en comprar, todavía no en vender, pero obviamente eventualmente, tendrás que vender los activos conforme los quieras empezar a sacar. De nuevo, recomiendo que lo dejes tanto tiempo como puedas, tan a largo plazo como se pueda, de preferencia incluso para tu retiro en 10, 20, 30, 50 años, pero así es como entonces lo retirarías cuando lo necesitas. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.